Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV. Y en estos momentos me encuentro en el booth de Asus. Para variar, en estos momentos me encuentro con algo bastante poderoso. Se trata de una tarjeta de video de la serie Matrix, que vendría siendo como la gama más alta que ofrece Asus en su tarjeta de video. Está enfocada hacia el sector gamer y overclockero. Básicamente por las prestaciones que ofrece, principalmente por la refrigeración, por las especificaciones, que sin ir más lejos ofrece cerca de 3 GB de VRAM, que sería entre comillas. Este modelo se trata de la Matrix 7970, que es lo último que tiene el chip de AMD. En estas tarjetas podemos ver algunas características especiales, tales como un par de botones que están destinados más que nada al tema del overclock. Uno, o el primero, que en realidad se alcanza a ver, es para cambiar la frecuencia según el fabricante. O sea, lo que hace es overclockar según lo que el fabricante ya predestinó. Y los otros dos que quedan, que es para subir y bajar, entre comillas, sirven justamente para el tema de ajuste directamente mediante el software. También acá podemos ver un par de LEDs que nos indicarán el estado de la fase de poder. Esta placa cuenta con cerca de 20 fases de poder. Algo bastante asombroso para hacer una tarjeta de video. Si nos vamos a la parte posterior, podemos ver un par de lectores de voltaje y algunos conectores que tengo entendido son para el OCK de ASUS. Y eso, esta tarjeta de momento no se encuentra en el mercado. Tengo entendido que cerca del Q3, para finales del Q3, estaría ya lanzada en el mercado. Se ve bastante bonita, bastante robusta. Por lo que pudimos apreciar en la pantalla de atrás, funciona bastante bien. Me despido y queden invitados a seguir en la sintonía de Overclocking TV, ya que las noticias siguen llegando como pueden ver. ¡Chau! ¡Chau!